En varias ocasiones les he dicho ya que una de las cosas que más nos gusta hacer en este programa es contarles a ustedes historias de pareja. Y además saben que tenemos en nuestro programa a una pareja de mediana edad que esta noche se enfrasca en otra discusión mientras juegan al parchís. Todo comienza de una manera muy tranquila. No vean ustedes cómo termina la cosa. No se pierdan nuestra siguiente historia. Y les dejo como siempre en buena compañía con ustedes Yanely Hernández y Chema Pantín. ¿Y por qué te ibas a morir? Bueno, suponer, ¿qué harías? Pues supongo que te enterraría. No conviene aferrarse a los recuerdos. Oye, yo no estoy de broma. Pues yo sí. Eh, eh, cuenta bien, eh. Vale, vale, me equivoqué. No, en serio, ¿tú me guardarías luto? Riguroso. Me pondría calzoncillos negros. Oye, no estoy de broma. Oye, yo tampoco. El luto se lleva por dentro. Ya está, Gennaro. ¿Has conseguido que me enfades? Vale, 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 de acuerdo. Me pondría luto. ¿Seguro? Sí, sí, para ti es tan importante. Sí que lo es. Vale, pues entonces me lo pondría. ¿Y cuánto tiempo? Pues no sé. Diez años. Vale, diez años. ¿Pero quieres hacer el favor de tirar? A ver si acabamos ya la partida. ¿Y cuando a mí se me acabe la otra partida? ¿Qué otra? Pues la de la vida. Ah. ¿Te pondrás triste cuando yo no esté? Pues claro que sí, cariño. Oye, pero ¿no podríamos hablar de un tema más festivo? ¿Y por qué? Porque es domingo, coño, y no me quiero deprimir. No, que ¿por qué te pondrías triste? Vale, porque te quiero. Ya está. Me quieres. Sí, sí, te quiero. Y tu pérdida sería muy dolorosa para mí. ¿Quieres hacer el favor de tirar? ¿Ya? ¿Y volverías a casarte? ¿Cómo? Que si volverías a casarte. Pues no. ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Y qué pasa? ¿No te gusta estar casado? Vale, pues sí me gusta estar casado. Sí, cualquiera lo diría. Oye, vamos a ver, cariño. A mí me gusta estar casado. Y también me gustan estas mañanas de domingo en las que jugamos al parchí. ¿Entonces te volverías a casar? Mira, mira. Sí, me volvería a casar. Vale, pues sí, ya está. Vale, pero si te gustara el matrimonio seguro que sí que te volverías a casar. Pues vale, sí. ¿Y dormirías en nuestra cama con ella? Por cariño, coño. ¿Dormirías en nuestra cama con ella? Oye, ¿esto por qué vas perdiendo? A ver, ¿dormirías o no? No, dormiría en otra cama. Aunque eso ya es mucho suponer, yo qué sé. Vale, ¿y pondrías su foto en lugar de la mía en la mesa de noche? No, pondría las dos fotos. ¿Y tendrías sexo con ella? Pues mira, no. Ya sabes que a mí lo del sexo no me tira mucho. Nadie lo diría. No, oye, yo lo del sexo lo hago por ti, ¿eh? Que si no... Sí. ¿Y jugarías al parchís con ella? Pues no sé. Cariño, coño, por favor. Dime, ¿jugarías con ella? Me cago en 10. No, no podría. No podría porque el dolor no me lo permitiría. Le darías mis fichas. Oye, como broma, ya está bien, ¿vale? Te estoy haciendo una pregunta. Pues acabaron las preguntas. Enaro, responde. ¿Le darías mis fichas? Pues tú vas a volver con lo mismo. Hasta que responda sí. ¿Pero qué quieres que te responda? Sí, sí, le darías mis fichas. No. ¿Y por qué? Porque a ella no le gusta el parchís. No, 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 no. No, 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 no.